No tenemos derecho a entregar las armas de la comunicación a los ricos, así concluye el artículo publicado por el periodista Iroel Sánchez en el medio de prensa estatal Granma el pasado lunes 1 de agosto, donde arremete contra la prensa independiente en Cuba. La historia que propone este trabajador estatal de prensa está muy lejos de ajustarse a la realidad y pese a que se alude de forma negativa en contra de los periodistas independientes en Cuba. Si resulta confortante para los que realizamos este trabajo en la isla, saber que se hace mención al periodismo independiente y que el gobierno por esta vía reconoce de alguna forma que existe una prensa diferente a la que ya hace más de 50 años, controla, dispone y decide lo que se publica o no en Cuba. Definitivamente queda bien claro en este artículo que el periodismo es una poderosa arma que su gobierno siempre supo cómo debía manipular para poder mantener el control de las masas. La voz del pueblo puede ser cualquiera que se atreva a publicar las realidades y penurias que enfrenta hoy el pueblo cubano y no son pocos los que acuden a la prensa independiente para denunciar, reclamar y pedir ayuda ante cualquier asunto gubernamental que ha quedado sin respuesta o sencillamente no fue atendido. Las razones de por qué acuden a la prensa independiente son múltiples. He venido aquí porque la situación que he tenido con mi hijo a los lugares que he ido a reclamar y no he resuelto nada. Pienso que pueda tener alguna esperanza de que me pueda escuchar todo el mundo que aquí en Cuba se cometen muchas injusticias. Yo vengo a denunciar aquí porque he ido a 15K, he ido a la Plaza de la Revolución, he ido a varios lugares y no se me da respuesta. Y aquí me trae el siguiente problema. Ya estoy cansado de que me peloteen, de que me mangonen, de que me digan mentira tras mentira. Tuve necesidad de decir, bueno, tengo que acudir para los derechos humanos para que me ayuden porque no tengo miedo de hablar delante de nadie. Quiero que se sepan mis problemas porque yo he ido donde quiera, fui a ver un servicio leal, fui a atención a la ciudadanía, fui al Poder Popular, fui a la Federación y nadie, nadie me ayuda. Todo el mundo me niega la ayuda de todo tipo de forma. Estoy harta de descaro y de las ilegalidades que se cometen a diario. La prensa independiente en Cuba no surgió por iniciativa de gobierno alguno u organizaciones. Esta viene de las entrañas mismas del pueblo cubano en su deseo por denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen a lo largo de toda la isla. Y cabe resaltar que contra este periodismo no gubernamental se emplean todos los medios de represión que estén al alcance de la policía política. Las personas que denuncian y son entrevistadas también temen por las consecuencias de dar declaraciones a la prensa independiente. Si el gobierno de Cuba se muestra apático y reprime a la prensa independiente, no es de extrañar que la prensa independiente en el mundo cuestione al gobierno cubano. A fin de cuentas, es un derecho universal, del cual nos vemos privados por el propio gobierno. De igual forma, las libertades para opinar solo tienen espacio en la prensa independiente. Y las agencias que hoy informan en la isla no pagan por obtener respuestas como estas, ante la pregunta de si se respeta la libertad de palabra en Cuba. Fui expulsado de hacer el trabajo por el menos hecho de decir que se estaba pasando hambre en Cuba. Hay mucho maltrato, ni ellos tienen conocimiento de lo que son los derechos humanos. En Cuba ni siquiera se reconoce que las personas tenemos derechos humanos. En mi opinión no se respetan los derechos humanos en Cuba. Tú puedes expresar lo que tú quieres, pero siempre a favor de la revolución. Pero aunque el cubano se esfuerce por legalizar la posibilidad de informar de alguna manera sobre la realidad de su país, el mecanismo radicalista impuesto no permitirá consensos y lo demuestran la constitución misma en su artículo 53 y 62. De los llamados fondos subversivos o mercenarios, mejor ni hablar, sus diferentes aristas en este contexto involucra desde Martí y el Partido Revolucionario Cubano hasta la expedición de Fidel en el Granma y todos los fondos para la lucha armada en la sierra, que dicho sea de paso, se apoyó en cadenas de prensa y periodistas privados para difundir su campaña en todo el hemisferio. Reportó desde La Habana, Cuba, Weiner Martínez, Parablemos, Presvisión. La Habana, Cuba, Weiner Martínez, Parablemos, Presvisión.